Vamos a enviar un fuerte aplauso a nuestros amigos de Costa Azul Unas grandes leyendas, señoras y señores Los únicos y auténticos de Maxi Salazar Pero bueno, el día de hoy, ¿qué creen? ¿Qué creen, chicos? Les voy a recomendar el excelente trabajo de nuestro amigo, productor, compañero ¿Qué se puede decir? Mi hermano, de mi querido amigo Paco Valdés Porque él, él es un excelente productor, sí Que ha trabajado con grandes agrupaciones, sí Por si tú, tú estás interesado en grabar algún disco Alguna producción, algún videoclip, contáctelo Ahorita vamos a poner los teléfonos de él Pero bueno, mientras tanto, ¿qué creen? Nos vamos a mandar a una cápsula ¿Lo vemos? Estos son Gruperos Inmortales en la tasca de Don Cuco Prieto ¡Vamos, cabrón! ¿Qué tal amigos que siguen aquí en la tasca de Don Cuco Prieto? ¿Cómo están? Mi nombre es Paco Valdés Y estoy aquí con mis amigos de... ¡Carácter Norteño! ¡Carácter Norteño! ¿Cómo están Humberto? Muy bien, muy bien, compadito Pues aquí, bien pilas Perfecto Oye, bueno, más queríamos... Quiero que me acompañen porque... Claro No sé si sepas, pero estamos realizando... Paco Valdés, un servidor, así como empresa Paco Valdés TV Está realizando videos musicales para los grupos Que de hecho, ya ahí luego platicamos con ustedes para hacer algo Pero bueno, ahorita vamos a invitarlos a que vean un videoclip que hicimos Con el grupo Los Joker De hecho, lo hicimos aquí en el ático 512 Para que lo vean, se llama En Tu Pasado, es una rola nueva Que traen ahí de promoción los muchachos Y bueno, pues vamos a verlo, a ver qué les parece ¡Órale! Ahí les encargamos que vean el video de... ¿Cómo se llama este muchacho? ¿De Timo? De Timo, mi amigo Timo Ya está compadre Vamos a verlo Tengo el alma destrozada Y unas inmensas ganas de llorar Tengo el frío que me quema internamente me dice Que no hay milagro para no perderte Todo mi amor, todo este sentir es más grande que yo Y solo, solo, solo se queda en mi interior No fui parte tuya y al darme cuenta casi morí Y en nuestro inicio, ni en tu futuro nunca existe para ti Y en nuestro inicio, ni en tu futuro nunca existe para ti Todo mi amor, todo este sentir es más grande que yo Y solo, solo, solo se queda en mi interior No fui parte tuya y al darme cuenta casi morí Y en nuestro inicio, ni en nuestro inicio, ni en tu futuro nunca existe para ti Y en nuestro inicio, ni en tu futuro nunca existe para ti Y en nuestro inicio, ni en nuestro inicio, ni en tu futuro nunca existe para ti Y en nuestro inicio, ni en nuestro inicio, ni en tu futuro nunca existe para ti Y en nuestro inicio, ni en nuestro inicio, ni en nuestro inicio, ni en nuestro inicio, ni en tu futuro nunca existe para ti ¿Qué les pareció muchachos? Está muy padre, es un musical, algo sencillo Claro, los Jokers que andan con todos también Oigan muchachos, pues les agradezco bastante que nos hayan acompañado Y pues bueno, cualquier cosa y mándenos un inbox y estamos ahí al pendiente Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego Adiós, adiós Gracias, gracias